Un equipo especializado de meteorólogos, hidrólogos, planificadores, agrónomos, biólogos y científicos en general son los responsables de evaluar importantes aspectos de los recursos naturales del país y asesoran para tomar las determinaciones apropiadas en estos momentos de sequía y racionamiento. Estamos discutiendo cuáles son las condiciones de sequía, cómo se va manifestando, cómo se ha ido comportando semana tras semana en la isla y qué podemos ir esperando en las próximas semanas para ir teniendo un entendimiento lo más amplio posible de lo que este fenómeno implica para el país. En la medida en que la situación se intensifique, pudiera ampliarse el equipo y entrar en el panorama, el Departamento de Salud y otras agencias que puedan servir como asesores y abrir paso a otras determinaciones. Hay preguntas que usted y yo nos hacemos como, ¿dónde debe llover para que tenga efecto en los embalses? Tiene que llover en las partes altas del embalse, como funcionan las cuencas hidrográficas, los ríos van alimentando desde las partes más altas en las montañas, ahí es que empiezan los pequeños riachuelos y quebradas que van después creciendo en ríos y eventualmente llegan esos ríos, cuando van creciendo, llegan al área donde están los embalses. Noticias 24.7 quiso conocer a través del experto si la cantidad de lluvia que se espera caiga durante este fin de semana pudiera resolver de alguna manera la situación de racionamiento o si por el contrario un solo evento de precipitación no sería suficiente para resolver el problema de sequía. El experto nos explica que existen ciclos de sequía alrededor del mundo y Puerto Rico no es la excepción. Ese racionamiento entonces es la única solución. La respuesta es que no corresponde solo al gobierno tomar decisiones, también es importante la conciencia ciudadana. Que entendamos primeramente cuánta agua nosotros utilizamos al día. Muchos de nosotros realmente no sabemos cuántos galones de agua nosotros utilizamos para bañarnos, para limpiar, para cocinar, para nuestros usos diarios y poder entender de qué forma nosotros podemos empezar a reducir toda esa agua que nosotros utilizamos, cuánta menos podemos usar. Gracias.